Uno de los conductores más carismáticos del país es sin duda Adal Ramones, quien a sus 56 años de edad es recordado por muchos al entretener sus noches con el mítico programa Otro Rollo. Hace poco Adal se encontró en medio de la polémica pues dejó Televisa para llegar a Televisión Azteca, y ahora una nueva noticia dio mucho de qué hablar, ya que el conductor asegura querer convertirse en padre nuevamente, ahora al lado de su esposa Carla de la Mora. Adal Ramones, que se encuentra trabajando actualmente en la academia, tiene muchas ganas de convertirse en papá, ya un año de haber contraído matrimonio con Carla, han comenzado a escribirle a la cigüeña, pero hasta el momento no lo han logrado. Adal abrió su corazón y confesó que Carla tiene un deseo muy grande. de convertirse en mamá, su deseo es ser mamá y esperamos que así podamos tener respuesta de la cigüeña próximamente. A mí me habría gustado desde hace un año, en la luna de miel. Estamos en eso, no hemos abocado en poder darle un hermano a mis hijos. De mismo modo señaló que debido a que no han tenido la fortuna de recibir una respuesta de la cigüeña, él y su esposa están dispuestos a recurrir a la ciencia si es necesario para poder tener un bebé. Hemos visitado a varios doctores, estamos en esa posibilidad, si se da natural que bien, si no tendremos que recurrir a la ciencia microscópica. Hay una habitación que no está hecha, que es para ese niño o niña. Yo espero que en próximas fechas podamos compartir la noticia, con información del debate, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.